Ahora Señor, este es un momento sobrenatural, te pido que mires el corazón de tantos adoradores aquí Señor, te están adorando, están declarando con sus bocas que Tú eres un verdadero cumplidor de promesas, que no hace falta verte trabajar para saber que estás haciendo Tu obra, ellos están declarando que eres un Dios sobrenatural, que responde sobrenaturalmente, nosotros los humanos lo llamamos milagro, pero para ti es lo natural y tu mano está extendida sobre esta casa, tu mano está extendida sobre cada persona ahora, ahí está, 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 Padre, declaramos Tu palabra, que si hemos estado peleando con situaciones complicadas por muchos años, así como hay muchos que no pueden liberarse, porque el mundo entero está bajo el maligno y a nosotros nos afectó algunas veces y intenta pelear contra nosotros y la Biblia dice que el diablo se siente como el hombre fuerte y que cuando el hombre fuerte guarda su palacio está tranquilo todo lo que tiene porque nadie se lo toca y la gente quiere liberarse y no puede, la gente quiere ser sana y no puede, pero hasta que viene uno más fuerte que él y le vence, ese es Jesucristo el poderoso en batalla, el que nunca ha visto una derrota, hasta que viene uno más fuerte que él y le vence y le quita todas sus armas en las que confiaba, te quería enfermar, te quería poner miseria, te quería poner escasez económica, quería traer espíritus desde él, tenía armas que usaba contra ti, pero vino uno más fuerte que él y le quitó todas las armas en las que confiaba y luego reparte el botín, tome hija su paz, tome hijo su sanidad, tome hijo la salvación de su casa, tome hija la liberación de su familia, Dios reparte el botín después de haber hecho eso y aquí hay uno que es más fuerte que el que quiere enfermarte, aquí hay uno más fuerte que el que quiere maldecirte, aquí hay uno más fuerte que cualquier lucha que estás teniendo, por eso me uno a la fe de cada uno en este momento, en el nombre de Jesucristo de Nazaret bendigo cada vida y cada familia en este lugar y ahí conectado, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, me levanto y quebranto toda maldición, maldición en los hogares, maldición en los matrimonios, maldiciones de discusiones familiares, me levanto y ordeno que sean liberados en el nombre de Jesucristo, bendigo cada familia en este lugar ahora y con la autoridad de Jesucristo declaro que tu palabra es verdad y que vos fuiste hecho maldición para que nosotros fuéramos bendición, ahora, ahí está fluyendo, 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 y ahora en el nombre de Jesús cada familia es bendecida, ríos de bendición vienen y el río de Dios comienza a quebrantar lo que te ataba, hiciste todo, peleaste con todas tus fuerzas para cambiar esa situación, peleaste con todas tus fuerzas para salir adelante en el tema del negocio, de la economía, de la familia, peleaste con todas tus fuerzas y no lo lograste, pero Dios dice, hija, hijo no es con fuerza, ni con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor, y viniste a la casa del Señor a la casa de oración y el Espíritu Santo está aquí, pero el Espíritu Santo está en ti también y ahora Él se vuelve un gigante adentro tuyo y ahora Él empieza a soltar esa unción que quebranta yugos y el yugo se pudrirá a causa de la unción, hay demonios que empiezan a aterrarse cuando declaramos que la fuerza de Dios es invencible porque el diablo sabe que fue despojado, no importa el rango que tenía fue despojado porque le fue quitado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria y la tomó del medio y la clavó en la cruz, en el nombre de Jesús, ahora el diablo no tiene derecho porque aquel que es nacido de Dios, del Señor le guarda y el maligno no le toca, en el nombre de Jesús bendigo cada familia y reprendo toda maldición familiar, todo trabajo, todo hechizo, todo lo que hayan querido hacer contra ti se quebranta ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, se rompen las maldiciones, todos los que están bautizados en el Espíritu Santo oren otras lenguas y le digo lo que va a pasar ahora, el Señor viene y te abraza y te dice no temas hijo, no temas hija porque yo he vencido y ese que te estuvo molestando con enfermedades, el que estuvo molestando tu familia, el que estuvo tratando de destruir tu casa, ahora se tiene que ir, mientras Dios te está devolviendo la paz, el diablo se está aterrando, los demonios están espantados porque saben que son absolutamente incapaces de hacer nada contra el poder de aquel que los venció en el nombre de Jesús en la cruz fueron vencidos demonios, así que ahora vas a soltar esa casa, vas a soltar esa familia, vas a soltar ese negocio diablo, vas a soltar la economía de las familias, vas a soltar el ánimo y los pensamientos que estuviste persiguiendo, Señor nosotros te honramos y exaltamos tu poder y tu nombre y declaramos que no hay otro como tú, Señor toda la honra es de Jesucristo el Hijo de Dios y ahora Dios trae paz y fuerza y salvación, la luz de Dios y el amor de Dios llena este lugar y los demonios no pueden soportar tanto amor, los demonios no pueden soportar la paz que hay adentro tuyo y dele gracias por la liberación de su casa, por la liberación de su economía, por la liberación de su salud ahora, todas las familias acá bendecidas, pero yo vine solo, tu presencia está bendiciendo toda tu familia, tu contacto con este lugar está bendiciendo a los que no vinieron, que son de tu sangre, de tu apellido o viven en tu propia casa, ahora, 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 ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, el amor de Dios se suelta, se suelta, se suelta y esos demonios saben que no se pueden quedar, diablo no esperes a que yo declare fuera, porque cuando declare fuera te vas a quemar antes de tiempo, así que suelta ya, te vas, sin hacer show, ni lío, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, en el nombre de Jesús ahora yo voy a mandar que caiga toda maldición y que tu vida y tu familia sea liberada, el Señor me muestra que aquí hay personas que no sienten opresión, están libres, pero Dios al tocarte a vos va a liberar familiares tuyos o conocidos tuyos que están atados, en el nombre de Jesús de Nazaret ahora, ahora mismo, ahí está, ahí está, ahí viene, ahí viene, ahí viene, las cadenas van a cortarse, las maldiciones van a salir, en el nombre de Jesús, el poder de la cruz está fluyendo, siguen orando en lenguas, usted que me está viendo a través de un video, ore si está bautizado en el Espíritu Santo, en lenguas o glorifique a Dios y dele gracias por su milagro, no se preocupe por los demonios, son problemas de Dios, no suyo, usted agarre y glorifique a Dios y agradezca a Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora yo me paro aquí en autoridad y en el nombre de Jesús, ordeno a todo demonio que salga afuera, cuando yo diga tres, los demonios que no obedecieron, se quemarán y serán atormentados antes de tiempo, en el nombre de Jesús de Nazaret, aún de los que están mirando por internet, uno, dos, tres, fueran en el nombre de Jesucristo y fuego que los quema, se queman las maldiciones, se queman las cadenas, se queman ahora las ataduras en el nombre de Jesús, personas que necesitaban ser libres, ahora solo glorifiquen a Dios, Dios ya se encargó del diablo, el diablo fue vencido, la Biblia dice que él destruyó al que tenía el imperio de la muerte, demonios que están han descubierto, no nos pueden tocar, suelten, suelten, suelten y se queman en el nombre de Jesucristo y Dios sigue abrazando en su amor a cada persona que confía en él, ríos de la paz y la bendición de Dios llenan en tu casa, mientras los demonios atrevidos siguen siendo atormentados, calcinados por el fuego, fuego consumidor para ellos, pero el fuego del amor de Dios para ti, recibe el amor, recibe el amor, iglesia reciba la administración de amor de Dios, reciba la administración de amor de Dios ahora, usted que está conectado en el video, no tenga temor, déjese abrazar por el amor de Dios y las fuerzas del infierno se irán ahora, en el nombre de Jesús, se queman, 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 Dios trajo una liberación tremenda, un par de demonios se quedaron solos porque se consideran fuertes, son demonios de muerte, pero la palabra dice que para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo, la palabra dice claramente que el Señor sufrió la muerte para destruir al que tenía el imperio de la muerte, el diablo ya no lo tiene, ahora Dios es el Señor de la vida y Él es el que tiene potestad, esos dos demonios salen ahora y se queman, en el nombre de Jesús se queman, se queman, se queman, se queman, se queman, se queman, es más fuerte, es más fuerte, es más fuerte, se queman, se queman, se queman, en el nombre de Jesús de Nazaret, la gloria del Hijo de Dios en este lugar es fuego consumidor para esos dos demonios, fuera de ellos ahora, ahora, ahí está, 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 están ardiendo y no podrán soportarlo porque ese tormento diablo será eterno, ahora, 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 ahí está, 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 Se quema, siga adorando al Señor Ya se manifestó uno, ya está yendo Uno solito quedó, te quedaste solo Los ojos de Dios te consumen Suelta, 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 suelta Te estás quemando, te estás quemando Te estás quemando Y ahora bendigo en el nombre de Jesús a cada uno Y declaro que una de las victorias más grandes que Dios trajo Después de la salvación Una de las victorias más obvias y evidentes Es deshacer las obras del diablo Deshacer las maldiciones Pero sobre todo traer sanidad al cuerpo Escuche, Dios te va a mostrar que te ama Dios te va a mostrar que es capaz de perdonarte todo Porque ahora Él te va a sanar En el nombre de Jesús Iglesia ore por la sanidad de alguien Si no es por la suya Ore por cualquier otro que usted sabe que está enfermo Busque a alguien que está enfermo Y envíele esa palabra de milagros Ahí está Dios completando lo que había dicho Eso es, eso es Ahora viene el río de sanidad Empieza a haber un río de sanidad extraordinario Ayer salía caminando de un estadio Antes de ayer donde estuve ministrando Y venían las personas que no podían caminar Y salían corriendo Un cáncer desapareció en un momento Esta semana el apóstol Guillermo Maldonado me contó Que una mujer fue sanada de cáncer Seguía el cáncer de senos Y le habían estirpado uno No solo le sanó el cáncer Sino que Dios en la iglesia En un instante Le formó de nuevo el seno Tal cual lo tenía Antes que se lo roben Antes que se lo saquen En el nombre de Jesús Yo declaro que en este momento Hay momentos de milagros Ahora Ciertamente Escuche el poder de la palabra Cierta Igual los que están conectados Van a recibir un milagro ahí Ciertamente Los que están viendo por video Van a ser sanados Ciertamente Llevó él nuestras enfermedades Sufrió nuestros dolores El castigo de nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Por su llaga Tiempo pasado Fuimos Nosotros Curados Cuando el diablo Quiso entrar con esa enfermedad Dios ya te había curado Y ahora Vamos a hacer valer esa sanidad Ponga su mano En el lugar de la enfermedad Y declare No importa el tamaño de su fe No importa El poder de Dios Es tan grande Que aunque la llamita suya De fe sea como un pequeño Foforito Es como si usted estuviera Incendiando Un estanque de combustible En el nombre de Jesús El milagro viene Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está En el nombre de Jesús Yo deshago Toda obra del diablo Y yo deshago Toda enfermedad natural También En el nombre de Jesús Toda secuela de accidentes Toda secuela de enfermedades Secuelas del COVID También son sanadas ahora En el nombre de Jesús De Nazaret Padre Yo ahora ordeno En tu nombre Que todo cuerpo De los que están aquí Sean sanos Y todos los que están Mirando el video Reciban el poder De milagros En el nombre de Jesús Usted del video Reciba el milagro Y escríbanos Y cuéntenos Lo que acaba de pasar Quiero saber Como Dios se movió ahí Para glorificarle a Él En el nombre de Jesús De Nazaret Está listo Todos están orando Por enfermedad propia O de alguien Busque a alguien Acuérdese Aunque sea un vecino Desconocido Que está enfermo O alguien Órele ahora En el nombre de Jesús Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Padre Yo ordeno ahora Que toda enfermedad Se vaya Voy a gritar Fuera Después de contar Hasta tres Y esa enfermedad Se va Tumores van a desaparecer Quistes van a desaparecer Huesos que estaban Desacomodados Se van a acomodar Y Dios los va a revestir De cartílago Donde se había desgastado Dios va a hacer obras En los órganos Corazones Serán sanados Ventrículas Aurículas Serán quitados Serán sanados Y todo dolor Será quitado En el nombre de Jesús Ahí está 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 Alguien que venía Con muletas Mire hacia Este sector De la Hacia este sector Ahí lo veo a Fabián Orando por alguien Miren 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 Está caminando Sin las muletas Dios ya está Empezando a obrar El poder de Dios Está fluyendo Alguien le da un aplauso A Dios Por ese milagro Que está sucediendo Ella viene emocionada Ella viene emocionada Porque Dios Acaba de hacer una obra Y pudo soltar Esas muletas Dios se está moviendo Con poder Ahora ese poder Está fluyendo Sobre todos En este instante Ahora 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 Los que están Conectados ahí Reciban 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 En su casa Ahora ¿Listos? Viene una ola De milagros Viene una ola De milagros Atento Esa hora Esa hora Esa hora Yo voy a decir Fuera Y después Usted se va a probar Y sus ojos Van a empezar A funcionar bien Su oído Va a funcionar bien Sus rodillas Y articulaciones Van a funcionar bien Dios va a sanar Enfermedades De la sangre Enfermedades Autoinmunes Dios va a sanar Problemas Problemas De epilepsia Dios va a sanar Problemas De lupus Dios va a sanar Sida Dios va a sanar Ahora Asma En el nombre De Jesús Antes que nada Usted diga Gracias Jesús Por la cruz Gracias Jesús Por la sanidad Yo recibo Mi milagro En el nombre De Jesucristo Uno Dos Tres Fuera 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 Toda enfermedad Recibe el milagro Ahora 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Dios te sana Te sana Te sana Ahora 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 Pruebe ser su casa Descubra lo que pasó Y escríbame por favor Recibame por favor